Música 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 ¿Qué se le parece a un salvo? Se le pongo el lona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Algo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos bailando, seguimos, seguimos bailando, señoras y señores Y de arriba la cerveza Para que el estar al efecto más rápido, compadre Y damos a toda mi gente para que se pongan a bailar, compadre Venga, se ve que esa baila pariente no se pierde este instante Estamos cruzando de la fiesta de San Juan de Cervé Y arriba los caballeros, chivones Y arriba las mujeres Y donde están las músicas No hay, no se hagan las santitas, hombre O no, caballeros Venga un grito de los caballeros A todo y más, caracopanes, escúchale Y ya saben, quién sabe dónde, pariente Pero tú déjale, compadre Porque estamos bailando y gritando, eso es ¡Vamos! 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 ¡Gracias!